¿Cómo estás? Te ves muy bien Ya hace un tiempo que te pienso Sé que no imaginas lo que esperaba este encuentro Solo te quiero decir gracias por lo compartido Llevo los recuerdos más bonitos Cuando pienso en ti Y tal vez, tal vez estoy hablando solo Porque te extrañaba un poco Y escribirte me hizo bien Y aunque se dividieron los destinos Vos podés contar conmigo siempre ¡Gracias!